Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, 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 tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego, vey Le echan pa' todas las mujeres Se gritó el kidney y se le besó Por el agua cristalina Y yo con un par de tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano nunca hay piriña Tú y yo, vey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres Que en el mundo la más chimbada es tú Uuuh 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 Contigo el cielo era sol, 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 sol Uuuh 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 Uuh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dola los costales, ya ando bien entrao El radio trae pegao, marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Me di un salazo y un perito pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la 40 para el gato que te aleje de mi Que no se asome porque Mis trajetos están arriba del combo Y las babies y el alcohol ya me pegué un jalón Pues se lo verga, la mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Y ya 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 Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una con siete chinos Que en el retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de León pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuajo perfiles a balones Se le extraña Este buen nunca se le olvida Delico, ya somos delicos, morimos Y con el corrido Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados Por los pecados Pero yo me agaje viejo A la fin y que eran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de León pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfil El cabalón Y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón A mi Dios Por los pecados Pero así es esto ¡Suscríbete al canal! Baby Pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Si arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Con tu culo redondo Oh yeah Baby 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 En el antro Me sigue bailando Quiero que quiera loco En el antro bien loco En el antro bien loco Y me pongo bien loco En el antro bien coco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirri se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirri se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirándola yo le hago La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda, sí, sí Acá hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la inter, eso no está el fiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi maíz con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andes Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas Yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like Yo voy a comentar Ponte pez, ponte pez, ponte pez, ponte perra Ponte pez, ponte pez, ponte pez, ponte pez, ponte perra Si, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra. Ponte perra, ponte perra 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 Hace tiempo que no envío, buenos días te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu almohada que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, vaya vuelto a nacer Y solo mírame, con esa guita linda Que con eso yo también, vaya vuelto a nacer Gracias por ver el video